y estamos aquí en el food court del mercado público de david uno de los lugares que pasa más desapercibido en nuestra provincia porque porque las personas a veces dicen que es que van a ir a la cadena de frío pero en realidad este mercado público tiene excelente lugar para comer para hacer compras de verduras lo que usted quiera para su casa y es un lugar que está limpio tiene ese parqueo son infraestructuras nuevas y está totalmente con aire acondicionado zonas que no son de chiriquí lo conozcan y puedan venir y puedan disfrutar de la comida Evelyn que fue lo que pedimos aquí para que la persona sepa bueno yo pedí una sopa de costillas con arroz de frijoles el arroz de frijoles de porotos esto que hay acá creo que igual arroz de frijoles porotos con pollo frito este es chuleta casera ahumada igual chuleta casera ahumada y la bebida que es algo diferente esta es una bebida de raspadura con maracuyá y limón ok de lo que me llamó la atención ya yo probé el sancocho el sancocho está muy bueno inclusive como yo soy comedor de picante pedí el picante lo probé con la sopa y quedó tres veces mejor y interesante no escuchar no que las personas que trabajan aquí que venden sus comidas tienen algunos detalles caseros significa que hacen algunas cosas diferentes para que el plato sea excepcional y de repente un poco diferente con la competencia porque aquí hay varios 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 locales que venden comida del día y todos venden algo diferente aunque es comida del día así que los invitamos a que conozcan el área de comida del fútbol del mercado público de la ley importante resaltar que esta zona está totalmente climatizada tiene aire acondicionado y todos los locales están súper limpios y cuentan con un menú variado y diverso desde comida del día sancocho comida típica así que ya saben pueden darse una vuelta por acá chau chau